hola amigos el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta bonita mariposa navideña si te gusta quédate para que veas este vídeo necesitamos retazos de pana esta tela pana tiene esa cualidad que tiene como gamusita y tiene un rojo intenso colores de navidad también témpera acrílica en rojo alambre que sea galvanizado que se puede mover una tijerita silicona caliente un platito o cualquier recipiente de vidrio para poder utilizar ahí la escarcha o diamantina en dorado y también goma escarchada en dorado vamos a hacer el cuerpo de la mariposa echamos un poquito de diamantina con la silicona caliente vamos a hacer primero una bolita luego el largo del cuerpo ahora vamos a hacer el cuerpo del otro lado la cabecita todo en bolitas y 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 una vez seco sabemos que está ya bien porque ha tomado la silicona el color de la barra van miren ya tenemos aquí y con esta vamos a hacer el cuerpito de la mariposa buscamos el dibujo de alguna mariposa que nos haya gustado sacamos una fotocopia y recortamos la alita que es lo que se va a decorar la alita tiene que ser en la parte de aquí donde va a hacer cada el cuerpito tiene que hacerse más finito para que se pueda unir al corpito que le vamos a hacer nosotros bien una vez que hemos sacado recortamos la ala y la vamos a remarcar en la tela para luego recortar una vez remarcado cortamos la las dos alas y la alitas bien aquí están estas alitas las vamos a decorar a nuestro gusto pero tiene que ser simétrico bien una vez que hayamos hecho el dibujo o el diseño que que hayamos querido hacer vamos a unirlos con la otra alita lo vamos a poner está un húmedo vamos a poner encima para que salga el dibujo igual bien aquí la unión se ve al haber unidos se ve el dibujito no sé si será verá bien ahí y eso lo vamos a remarcar para que salgan las dos alitas iguales acá ya las dos alitas iguales bien podemos ya lo que hicimos ya está seco podemos hacerlo grande como este como este o pequeño como el de acá bien las bolitas de acuerdo a nuestro gusto bien vamos a formar como este la cabecita y el cuerpo bueno 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 Bien, los alambresitos se ven medidos de la parte de arriba de la alita hacia abajo y que quede solamente un pedacito para que se incruste en el cuerpo, más o menos así. Ahí, este pedacito vamos a quedar que sobre, lo demás lo vamos a pegar aquí y este de acá también lo vamos a pegar y que sobre una pequeña punta aquí para el cuerpo. Bien, luego acá en el cuerpo le vamos a pegar de una vez el pedazo de alambre con que vamos a amarrar. Cortamos 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 Bien, lo dejamos aquí. Y vamos a echarle silicona al alambre Y con un poquito de agua la vamos a quitar la bolita que hayan quedado. Cortamos 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 Le he cortado el alambrecito para que no quede mucho, mucho sobresaliente Bien, ahora al cuerpito de la mariposa que le puse el alambre Bien, así, esta parte de acá Que tiene menos brillo Vamos a echarle silicona y colocamos las alitas de esta forma Luego su cuerpito La cabecita Y el cuerpo Bien, y ya está hecha esta linda mariposa Miren, acá con esta podemos colgarlo Lo podemos amarar al arbolito o ponerle un clic para que se pueda sujetar Así con este Ahora ya está seco Miren, este ganchito se llama pico de loro Podemos ponerle así O de lo contrario simplemente sujetarlo al arbolito o donde queramos decorar con el alambrecito Miren, se sujeta y queda ahí Y como queda esta bonita mariposa navideña para adornar tu arbolito o cualquier rincón de la casa Mira, sale muy económico Es muy atractivo Y se puede poner en cualquier lugar Si te gustó, dale una manito arriba y suscríbete a mi canal En la cajita de descripciones te dejo la lista de reproducción Pues si quieres ver algún otro de mis videitos No te olvides Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Adiós Adiós